¡Cante Gaby! ¡Cante! O que maldita ya me cansé, de tantos celos y caprichos Siempre me buscas por mentiras, ya no quiero escucharte Yo te pedí, te cambies, pero sigue todo lo mismo Solo adiós, puedo rogar, pero aquí nunca jamás ¡Cante! ¡Cante otro amor! Que sepa, que sepa comprenderte como yo ¡Cante! ¡Cante otro amor! Que sepa, que sepa comprenderte como yo ¡Cante! 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 O que maldita ya me cansé, de tantos celos y caprichos Siempre me buscas por mentiras, ya no quiero escucharte Yo te pedí, te cambies, pero sigue todo lo mismo Solo adiós, puedo rogar, pero aquí nunca jamás Búscate, búscate, búscate otro amor Que sepa, que sepa comprenderte como yo Búscate, búscate otro amor Que sepa, que sepa comprenderte como yo Mira como no baila ¡Ahora feliz! ¡Cante! ¡Cante!